Después de todo, he aprendido a dormir sola, al filo del amanecer. Buscando tiempo, compartiéndolo contigo, casi no me duele ya, este amor, amor, dando sin decirle jamás. Este amor, amor, le duro al cielo que lo aparte de tu cuerpo, es por costumbre nada más. Son estos cielos que no callan ni un momento, si no todo sería más normal. Este amor, amor, suma de principio al final. Este amor, amor. Soy capaz de renunciar a estar con él, si no necesita creer en libertad. Soy la confidente y de cosa fiel, aparte consentida y compañera. Soy capaz de renunciar, este amor, amor, limpio como brisa del mar. Este amor, amor, estoy sumiendo de tenerlo acorralado, que decida de una vez. Que nada es eso, hay que darle tiempo al tiempo, amar es para mi pasión. Este amor, amor, duro como lluvia de sal. Este amor, amor. Soy capaz de renunciar a estar con él, si no necesita creer en libertad. Soy la confidente y de cosa fiel, soy la confidente y de cosa fiel, amante consentida y compañera. Este amor, amor, tu amor, limpio como brisa del mar. Este amor, amor. Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor